Saludamos al doctor José Antonio Crespo, analista, comentarista en este espacio de noticias, con un tema, por supuesto, obligado en esta ocasión para compartir con usted en su análisis. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás leyendo todo esto, lo ocurrido en Tlalgüelilpan, las cifras que están dando a conocer Petróleos Mexicanos, el empeño del presidente López Obrador por acabar con este cáncer, que es el huachicoleo? Dice López Obrador, aunque me digan mesiánico, yo voy a salvar a este país de los criminales. Sí, las intenciones son muy buenas. Lo que se discute normalmente son los medios elegidos para eso. Todo el mundo está de acuerdo en que se acabe la corrupción, que se acabe la violencia, que se ataque el huachicol. Pero el debate no creo que está ahí. El debate está en cómo lo va a hacer, ¿no? En si las estrategias que plantea son suficientemente pensadas, si son las adecuadas, si no son precipitadas, que eso es lo que se ha discutido en relación con el huachicol. Y ahí es donde el debate se dificulta, porque de pronto la respuesta del gobierno, a quienes le cuestionan los medios, los cómos de cómo conseguir esos objetivos, a veces contesta diciendo, no, lo que pasa es que a ustedes no les interesa que se consigan estos objetivos. Ustedes quieren que siga habiendo criminalidad, que siga habiendo huachicoleo, en fin. Y ahí se rompe el debate, porque entonces simplemente si descalificas a los críticos a partir de decir ustedes no les interesan los objetivos que estamos planteando, ya no hay un debate racional posible. Cuando lo que se está discutiendo no son los objetivos, son los medios, cómo hacerlo, los tiempos, las medidas más adecuadas, las estrategias. Que por cierto, eso ocurrió también en su momento con Calderón, con Felipe Calderón, cuando anunció su guerra contra el narcotráfico, la mayor parte del país estuvo de acuerdo. En general todo el mundo estuvo de acuerdo. Las encuestas le marcaban un 89, 85% de apoyo y respaldo. El problema era, ¿cómo lo vas a hacer? Porque los expertos decían, oye, lo tienes que planear un poco más, tienes que hacer alianzas políticas, tienes que reforzar, digamos, el sistema judicial, tienes que ir viendo cómo fortalecer la policía. Entonces ahí también pasó eso. Creo yo que Calderón no hizo caso a esas voces y pues salió lo que salió. Y eso podría pasar con López Obrador, si no atiende a un debate racional de cómo abordar los problemas. Por ejemplo, en relación con lo que pasó el viernes, Pepe, yo creo que son muchos factores que pueden explicar esto, muchas variables, unas más directas, otras indirectas, porque a veces se dice, claro, quienes permitieron el huachicoleo en los últimos sexenios, bueno, pues sí, si no hubiera huachicoleo no hubiera pasado eso. O la gente que va y entonces saca gasolina de manera irresponsable, etcétera, pues por supuesto. Pero sí creo que tuvo que ver también el hecho de una falta de acción rápida por parte del gobierno. Por ejemplo, mandar rápidamente, en el tiempo en que se detectó la fuga o el picoteo al ducto, a que se explotó, pues había tiempo suficiente, dicen muchos, para mandar más efectivos del ejército y de las policías, policía federal y demás, para efectivamente acordonar, para efectivamente hacer un operativo y desalojar a la gente que estaba ahí. Eso es justamente lo que hemos comentado en las oportunidades que hemos tenido a partir del viernes. Hay instituciones, está Petróleos Mexicanos, está el gobierno todo, en fin, está el ejército mexicano, hay instituciones, pero lo que no se mira es la institucionalidad más allá del que dé las órdenes en turno. ¿A qué me refiero? Lo vimos con el ejército, fue incapaz de poder contener a la turba, a la horda, que estaba solazada en un festín, que terminó en tragedia, robando el combustible. Vimos que el ejército no pudo actuar, ¿por qué? Porque hay una orden superior en este momento de evitar cualquier acto que pueda ser juzgado como represivo por parte de las Fuerzas Armadas. Exactamente, Pepe, y a ese punto yo iba... Entonces, por miedo del ejército a no actuar en circunstancia para evitar romper la orden superior, fue que se tuvo que retirar para evitar la confrontación con los pobladores, y fue rebasado el ejército, y ahí estamos viendo ya las consecuencias. Hay un argumento en términos del número de gente o de efectivos que había, y dicen, si eran 50, 60 los que hayan sido, no podrían contra 600 o 700, 800. Yo lo entiendo, pero precisamente por eso, ¿por qué no se dio la orden de que en las... Dicen que habían ahí, digamos, policías también y militares... Gendarles, policías municipales. ...a una hora de distancia, ¿por qué no se ordenó que fueran precisamente para hacer un operativo que sí fuera manejable? Yo entiendo que 30 militares o 40 no puedan contra 800, y que sí se va a generar una situación desfavorable para los efectivos del ejército o de la policía. Pero, ¿por qué no se mandó? Si pasaron cuatro horas desde que se detectó a la explosión, ¿por qué no se mandaron más efectivos? Y entonces viene el argumento que señalabas, Pepe, que es el que yo también cuestiono. Es decir, es que no queremos que haya represión. Es decir, se está confundiendo, y no de ahora, de hace mucho tiempo, se está confundiendo el uso de la fuerza pública, el poner el orden en impedir que se viole la ley, en su caso, con represión. No, no es lo mismo. Hay operativos, y esos son los que se tienen que aplicar, que incluso se pueden hacer de manera pacífica, cuando están bien hechos, cuando tienen el número de efectivos necesarios. Adecuado, sí. Lo hemos visto en otras ocasiones, lo malo es que son excepción más que la norma. La norma es esta dicotomía como si no hubiera otra posibilidad. O los dejas hacer y deshacer, o represión. Y como no queremos reprimir al pueblo, entonces los dejas. Y menos en este momento, en el que la 4T está sublimando el papel del ejército en función del combate a la violencia generada por el crimen, a la inseguridad. En este momento hay una orden de que el ejército se integre, y lo veremos, a la Guardia Nacional. Y el ejército debe llegar con la mejor imagen posible. Entonces, cualquier roce con la población en este momento puede ser malinterpretada y echar por tierra las intenciones. Pero aquí lo grave es que, nos acaba de decir el gobernador, nos habían mentido. Nos habían dicho que en el estado había, el año pasado, trescientas y tantas tomas o válvulas o tomas clandestinas de combustible. Y que son mucho más, dice. Cuando son cerca de dos mil. Sí. Y ese es el pretexto para no enviar a elementos del ejército para vigilar estas arterias, estas venas de suministro de combustibles en zonas tan vulnerables como ya se vio el estado de Hidalgo, en su momento el estado de Puebla. Hoy Hidalgo es el estado más picoteado en ese sentido, como lo es Guanajuato también, porque ha habido un efecto cucaracha. Luego de que han golpeado sobre todo el llamado Triángulo Rojo allá en Puebla, en San Martín de Esmeluca, en toda esa zona, llegó el ejército, golpearon, salieron corriendo y se fueron los huachicoleros para otro lado. Sí, yo creo que, y luego vienen, desde luego, las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno, en este caso el estatal frente al federal, pero sí creo que si se quiere hacer algo bien hecho, si se quiere combatir con eficacia el crimen organizado, en este caso el huachicoleo, pero el crear un estado de derecho que es una de las principales ofertas del observador para acabar con la corrupción, se tiene que cambiar la corrupción y el desorden y la criminalidad, etc. Se tiene que cambiar de esta mentalidad. No se puede seguir con esta idea de que cualquier acción de la fuerza pública para poner el orden que se está violentando es represión, Pepe, y que por lo tanto, como lo dijo el observador, no estamos dispuestos a reprimir al pueblo. No, es represión, es poner en orden, es restablecer la ley. Lo que demostró lo ocurrido el viernes es precisamente la ausencia de ese estado de derecho y la presencia de vicios, la presencia de vacíos institucionales. Pero justificado con este argumento, que eso es lo malo, el que digan, no, yo no voy a mandar más efectivos del ejército a poner orden y a impedir que se siga robando, hasta por la propia seguridad, en este caso, de quienes estaban incurriendo en ello, porque es que no queremos reprimir al pueblo. Eso se tiene que cambiar radicalmente. Al pueblo bueno y sabio. Sí, o al pueblo que incurre en eso y luego se justifica de cómo son pobres y son víctimas del neoliberalismo, bueno, pues pueden incurrir de vez en cuando en robos. No se puede así construir un estado de derecho, Pepe. Y sin estado de derecho no vamos a avanzar, ya no digamos fuertemente, profundamente, sino ni siquiera medianamente en el combate a la corrupción, en restablecer el orden a nivel nacional, otra de las ofertas importantes de López Obrador. Si no tiene claro cómo se construye el estado de derecho y cómo se va aplicando, que es con sanciones, aplicando la ley, utilizando la fuerza pública cuando se violenta la ley, porque de todas maneras eso afecta a derechos de terceros. Entonces, hemos visto cómo la gente de repente violenta el orden y no se manda a la autoridad, cómo de repente grupos de estudiantes toman las carreteras o toman las casetas y no interviene la autoridad por temor a decir que se está reprimiendo al pueblo. No, se tiene que establecer el orden, se tiene que utilizar la fuerza pública con la menor violencia posible, con los mejores operativos bien pensados para que se pueda restablecer el orden sin violencia y sin violación a derechos humanos. Pero el dejar simplemente que pasen las cosas, pues ahí están un poco las consecuencias. Yo sí creo que aquí se pudo haber hecho eso, que había el tiempo suficiente para haber hecho un operativo por parte del Ejército para restablecer el orden y en este caso hubiera redundado en la protección de quienes estaban incurriendo en esto, Pepe. José Antonio Crespo, muchas gracias por tu comentario, tu análisis. Mucho gusto, Pepe. Buenas tardes. Gracias, que estén bien. Muy buenas tardes.